No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñoso y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Gustoso Gustoso Ay amigo mío No se apaló She can do it again Es una barba Vi a tu esposa como un hombre cariñoso y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama She's dirty Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Abra un paso Cause daddy's back Ay mis hijos Ella te engaña no comprende el concepto de ese dama Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus palabras Resenta a mí Aludando con sus besos sus caricias y su cuerpo que malvada Le diste la luna a una estrella y mira como va Te ha jugado una sucienza no merece tu perdón Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus caricias y su cuerpo que malvada